Este programa es irreal y grosero. Los comentarios no necesariamente reflejan la línea editorial de la radiodifusora, y por lo tanto, nadie debería escucharlo. El Chaburruco Show, actuación estelar de Abel Hernández, y el chiquilín del infierno, El Chaburruco Show. La canción se llama El Niño Robot, y le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. Aquí está doña Marta, de Falagada, que vino a ver aquí, y dice, voy a conocer a los vapos del Chaburruco Show, y aquí no tiene tu llave, ya se desilusionó. Y dijo, ah, ya se desilusionó. Anda buscando los vapos. Dijo, ah, no, no eran. Es como Valdolibra, que tiene la voz achichida, y nomás no. A ver, ¿qué va a decir? A ver, doña Marta, que sea aquí, siente, sí, fácil. Rápido, rápido, diga, apachurro. Apachurro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chaburrucos? Ah, ya hablé de la aborigena. Claro. No, 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 aquí va. Tardé como 10 años en Estados Unidos, y luego me fui todos los 10 años a Roma. A Roma. Allá fue donde volteó la torre, la inclinó. Se subió y que se pandea. Que se ve mal, ¿verdad? Que sí, sí, por aquí tiene algo. El volumen. Ahí está, le bajamos. Ahí está. Bueno. Ahí está, pues hoy es día del niño. Del día del ñoño. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve doña, doña Marta? La March, la voz y la March. Estamos felices, contentos con la radio. Me dieron regalos para mis nietos, dulces. ¿Sí le cumplieron? ¡Wow! ¿Le cumplió Valdolibra? Sí me cumplió Valdolibra. Si no, ya venía lista con mi chicote. Ahí está. Y con unas quesadillas de murciélago. Por si no se ha contagiado, lo contagio porque lo contagio. ¿Qué más quiere? Aquí sí cumplimos, ¿no? Como en otras radios. Porque allá en Radio Pungarabato nomás no la arman. ¡Qué va! ¡Pachuro! ¡Pachuro! Nos enlazamos inmediatamente a Radio Cuaji. Y este, saludos a Radio Cuajiniquilapa y a Radio Pungarabato. Y hoy fíjate que Juchitán y Huehuetán se están agarrando. Peleando terreno. Sí, pero hoy agarraron con resorteras, como decía el niño. Dice, con resorteras y con avioncitos de juguete. Ah, o sea, le van a seguir. Claro, eso van a seguir toda la vida. Van a seguir, eso no es de ahorita. Sí, entonces ahí andan peleando terrenos. ¿Usted qué team es, doña Marta? ¿Team Huehuetán o Team Juchitán? De Team Marín. No, no, tiene que coger uno. Si no, porque acá el compadre es Huehuetán, yo soy Juchitán. Entonces yo digo que va a ganar Juchitán. ¿A cuál le va? No, pues yo melongo con sandía, ¿no? ¿Qué tal? Y si me quedo con Team y me dan tag y me dan tag y me dan tag. Tienen que agarrar una, ¿no? No puede quedarse a la mitad, porque eso es malo para la salud. Es malo para la salud. Más malos son las quesadillas de murciélagos. Y sigue con las... Esas zonas malas. Esas ya se acabaron. Ya se enfriaron, se acabaron, a veces se las comió. ¿Cómo ven? ¿Con quién me voy? ¿Con melongo con sandía? No, yo me quedo indeleble, solita. Ay, indeleble. Con mi viejito, que luego me mandan a dormir aquí. Ándele, pues. Pues ahí está, es día del niño y también es día del jazz. De la música jazz. Y es día de la honestidad y es día de comer galletas de avena. ¿Cómo la avena? Que con este viejito, dé la honestidad. Ahora sí me vas a tener que decir todo. Ándele, viejito, va a tener que decir todo. Usted nomás diga, lo sé todo y va a soltar solito. Solito, suelta. Suelta la sopa. Así es. A mi viejito ya le está dando esquizofrenia, no venden alcohol. Esquizofrenia por no vender alcohol. Ay, qué cosas. La cosa del coronavirus, muchos les va a dar esquizofrenia. Sí. Van a ver elefantes rojos, verdes, amarillos. Ahí está. Bueno, pues ya siéntate, chiquilín. Deja estar con cosas. Ya le diste chance. Ya ves que yo decía que querías un media hora, doña Marta. Ya la cumplimos del sueño. De ser locutor. Órale, pues. Allá con aquel. Allá la quincena es con aquel. No, 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 niña. Antes de dar. Ahí está. Entonces, estamos viendo lo que pasa en la radio comunitaria, ¿verdad? Esto no pasaría en México. Entonces, este... Entonces, es día de... Ah, oye, es día... Pusimos al niño robot. El niño robot de canción. Porque es día del niño. Ok. Y al niño robot le gusta el jazz. Y luego es honesto y va a comer galletas de avena. Entonces, por eso pusimos el niño robot. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Declaran ilegal una apuesta millonaria que se hizo... Te voy a contar. Ah, caray. Luego, este... Ya ves que hablábamos de ayer de que el niño le hiciera un table a su papá. Claro. No me digas que se hizo. Más o menos, más o menos. Por ahí va la cosa. Un drogadicto se hizo millonario. Te voy a decir por qué. Vamos a hablar también del día del niño. Los demonios de Tasmania evolucionan. Ah, caray. Ándale, ándale. Para que veas... Demon... Ah, de... Este, una mujer en México quiso ponerle un peculiar nombre a su hijo. No la dejaron. Y en Japón están vendiendo papel de baño maldito. Ah, caray. Ándale, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ven? Luciano Cananza. Buen programa, buen programa. Hoy día del niño. No vamos a hacer lo clásico de todos los programas que... Ay, vamos a hablar con... No, 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 no vamos a hablar con niños. El programa va a seguir normal. Ya los felicitamos. Ya, este, a la mitad del programa vamos a tocar el tema. Y se acabó. No vamos a estar, este... Además, este, tuvieron un show de payaso hoy por la mañana aquí mismo. Ah, sí, ese, ahí les trajeron un show. Sí, se lo transmitieron en vivo por el Face ahí. De payasos. Para que lo vieran desde su casita. Ya con eso, sí, ya con eso. Sí, nomás, felicitaciones a todos los niños. Bueno, que quieren, quieren, ahí todo, todo quieren, ¿no? Y luego quieren que esté haciendo reír, no se esté riendo. Yo, ¿cuándo me he ido al reír a su trabajo? Claro. Así está la cosa. Entonces, esa es la situación. Y, pues, no hay mucho más que decir. Más que falta un minuto para el corte, así que di algo. No, pues, saluditos, saluditos a doña Marina, que nos está sintonizando ahí en Palos Blancos, la zanahoría doña Marina. Ah, sí, dijo, sí, nos invitó. Hoy es jueves, es jueves. ¿Sí nos invitó, sí vamos a poder caer o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, hay que, hay que, de esta manera que, aunque no nos haya invitado. Sí, bueno. Por el comercial, por el anuncio, ¿no? Por los saludos. Disculpe, mi señor. Tiene un mensaje. A toda la resa de Palos Blancos. Sí, un mensaje, doña Chencha. Ay, Chencha, ya no lo escuchas, necesitas, ya sale acá. Entonces, este, resulta que tenemos patrocinador. Sí, de dar de cuenta que, pero para, pero para internet, para subir internet el programa, este, resulta que, que ya se me había apagado la suscripción a la aplicación. Entonces, dijo, dijo el buen Hugo Soto. Dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta el Chaburgo Show. Lo escucho todos los días, me entretiene, me gusta, le doy like y, este, y, pues, ¿cuánto falta para que se suba otra vez el Chaburgo Show? No, pues, ay, nomás, unos, poquito, poquito, poquito. Sí, claro. Y dijo, pues, yo lo he hecho. Yo lo he hecho, ahí te va, yo pago, yo pago este mes. Y fue el primero, el primer patrocinador. Entonces, este programa es patrocinado por Hugo Soto. Hugo Soto, Hugo Soto, un saludote, gracias, Hugo Soto. Sí, creo que se arma bien la cosa. Sí, qué bueno, qué bueno. Así, igual que Hugo Soto, si Dios quiere, más adelantito, ya cuando acabe la cuarentena, que termine todo esto, tal vez tengamos más patrocinadores. Ahora sí que no sé si mando corte o espero, ya hay alguien en cabina, alguien que me avise si, porque no sé si está la operadora o el operador está ya platicando. Este, ¿qué hago? No, pues, seguir mandando saludos. Seguir mandando saludos. Mientras tanto, a la familia Jaime de ahí de Palos Blancos. ¿Crees que? A Vicky, Jaime. ¿Crees que sea justo y necesario? ¿Crees que sea justo y necesario? Yo creo que sí, mi raza de Palos Blancos me apoya. Dice que están sintonizando la 88.7. Sí, ¿y los del Cayuco qué? ¿Por qué eres así de? No, también, a mi gente del Cayuco, a toda la gente. ¿Y por qué a los del Barrio de la Hoja, no? También, por supuesto. ¿Y por qué a los del Centro, no? ¿Por qué nomás a esos? Claro, también a la gente de La Esmeralda, por supuesto, un saludote. Hace un rato, en el programa de los niños, pues, estuvieron reportando de La Esmeralda. Sí. Un saludote. Voy a aventar a doña Marta que se vaya. Ahí está suena. La aventé. Sí. Doy jugarte a hacerse, no grite tan rico. Y un aplauso a los payasos, un aplauso a los payasos. Chicharitos. A chicharitos que hicieron el show. Claro. De magia y cómico, mágico, musical, tatatiu, tatatiu. Y al patrocinador, entonces, un aplauso del mundo mundial. Cuarto. Ay, qué bonito. Ya tenemos producción, ya tenemos producción. Qué bonito, qué bonito. Y cuando alguien no nos parezca, le damos un balazo. O le dejamos crear un rayo. Ándale. Ahí está. Ya, que veas. Cómo está de bien la cosa. Sí, sí, sí. Vámonos al corte de estación y regresamos aquí al Chaburruco Show. Chaburruco Show. No le cambie, pausé ahí y regresamos. Petatlán FM. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Caballero, si se le para de repente y se le empieza a derramar el líquido, esto es señal de que su coche necesita bujías champion. Estás escuchando el Chaburruco Show. Con el Chaburruco de Chaburrucos. Abel Hernández. Vámonos a la oficina para sacar el dinero y la apuesta, la cazamos con el tuyido severo. Así no corre con el dinero, entre más seguro, más marrado. Les dieron la voz, te arranquen, la yegua se adelantó. Así pasó en el... Sí pasó. ¿Algún día apostarías tú a Capulín? ¿Te atreverías a apostar al Capulín? No, de hecho yo vi caballo no lo metería a las carreras. No, ni a las carreras ni a apostarlo. No, 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 menos a apostarlo. No, nada de ver, nada de nada. Me gusta más como para andar este meneando el ganado, paseando en él. De trabajo. Tiene un pasito muy bonito mi caballo, me gusta mucho. Apostaron y le dieron el dinero al cojo, al cojo Jiménez para que no corriera con la lana. Ándale. Resulta que en 2011, Edmund Mark y Michael Primao de Canadá, se tuvieron una brillante idea. Ah, crey. Estaban así, tenían lana los dos. Dijeron. Creo que ni lana tenía, bueno. El chiste es que apostaron. Que se apostaron medio millón de dólares. ¿Y de qué se trató esa apuesta que apostaron? ¿Cuál es la apuesta más fácil que te puedes, más simple y sencilla que te podías imaginar? Pues tal vez una apuesta de carreras de caballo o una pelea de gallos o algo así, más o menos. No, ni gallos se necesitaban. Ah, caray. ¿Sabes qué? Vamos a apostarnos medio millón de dolarucos en piedra, papel y ligera. Chin champú. Así, chin champú. Así de fácil. Así de fácil, sencillo. ¿Qué apostamos? ¿No apostamos? Chin champú. Y órale. Muy, muy. Y que gana Edmund Marko. Ándale. Y quien tuvo que hipotecar su casa para poder pagar a su contrincante. O sea que ni dinero tenían. O sea, ni dinero. ¿Qué apuestas un millón? ¿Medio millón? Órale, te apuestas un millón. Así de. De fácil, ¿no? Y por qué eso de estar apostando sin dinero, por Dios. Se llaman ludópatas. Los que son adictos al juego. A las apuestas. Se llaman ludópatas. Y estos, pues yo creo que son babosos o ludópatas o algo así. Entonces, pues, me pagas porque me pagas, le dijo Michael Aetmo. O sea, ya, ya. Sí, sí, sí. Pues, palabra de hombre, es palabra de hombre y tiene que pagar juegos de. Deudas de juegos, son deudas. No, no sé, así como dijo el taur, ¿verdad? El taur de. ¿Cómo se llamaba? Los tigres del norte. Sí, pero ¿cómo se llama? El taur del zarape. Sí, pero ¿cómo se llama? Tenía nombre, este. Aquí tengo la canción. Tenía nombre el taur. Este. Ay, 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 a ver, a ver. Vamos a poner el taur. Ay, ahora aquí anda. No, ¿cómo se llama ese cuate? Aquí está. Así es. A ver. Raúl Vidal se llamaba el malo. Raúl Vidal. Ahí te voy a decir. Martín Estrada Contreras. Andel. Un Raúl profesional. Sí, y este fue el que, el que apostó. Sí, sí, sí. Así, así. Así le hizo. Sí, me pagas porque me pagas. Las deudas de juego son deudas de honor. Las deudas de juego son deudas de honor. Je, je, je. Así que la película hizo Vicente Fernández, ¿no? Sí, claro. Y así, así, así fue. Entonces, pues, le tuvo, le dijo, pues, voy a empeñar mi casa. Trinche y trinche y trinche que te pague. Pues, voy a hipotecar la casa con el banco, ¿no? Sí. Así es que ahora que le embargue. No, es que, no, no, es que su mujer dijo, no, ¿cómo vas a andar haciendo esas babosas? Ah, caray. Entonces, lo demandaron. Entonces, yo no voy a pagar eso. Entonces, ya había, ya había impotecado la casa del cuate. Entonces, fueron a los, a los, este. A los juzgados. A los juzgados, sí. Y el juez dijo, no, esas babosadas aquí no. Si yo los dejo hacer esa babosada, dijo, yo dejo. Todo el mundo va a andar a apostar. Esa, esa es la, la cosa con los jueces. Tiene que haber un antecedente, un precedente. Entonces, dijo, si yo los dejo hacer esa babosada, todos van a andar apostando cualquier arrugada y van a tener que pagar por, y no, invalido, invalido. Ahorita, cuando vea que el corte de estación, vamos a apostar. A ver. A botar tu capolín contra mi, mi, mi carrito. Ay, y el tuyo es el rojo y el mío es coloradito. Y lo vamos a apostar en un volado. No, pero dijo el juez, no, ya, aquí, no, eso es invalida. A ver, banco, regresale su dinero a su casa a ese cuate, tú regresale el dinero al banco, y ese, y tú te quedas baboso por andar queriendo cobrar cosas que no son. El juez, mis respetos para el juez. Sí, claro. Y dijo, sí, no, 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 no. Claro, es que eso es algo ilegal, algo que no, o sea, una apuesta se tiene que firmar un papel y tiene que hacer algo donde se pueda apostar, algo que sea legal, porque eso de piedra, papel o tijeras o no, 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 yo creo que no. No, 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 pues que son más cosas. Pero ahorita ya cuando vean que el corte de estación nos echamos un juezito. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a apostar de si el coronavirus es real o no es real. Fíjate, hablando de eso, que ya ahorita que le dimos su media hora a doña Marta para que esté contenta. Es cotorra, es cotorra. Pero se me pasó comentar, y ahorita me acordé, esta situación de que ya estoy un poquito cansado de esta situación de la cuarentena, en el sentido de que ya desde ayer, antier, toda la gente ya se cree experta. Mira, yo ya no me voy a poner a alegar con nadie, ni voy a discutir si es real, no es real, si se contagia de esta manera, si se contagia de la otra, si los chinos fueron, si estamos en este caso, si no abren, no abren. Ya me cansé, estoy hasta el gorro ya de esas discusiones, porque hasta señoras se creen se creen expertas, le quieren ganar al señor virólogo de López Gadel, o a los epidemiólogos. Pon tú, que sea real o no sea real, estamos atorados. Claro, claro. ¿Qué va a cambiar, chiquilín? A ver, pon tú, tú eres el que afirma que el coronavirus no existe, y lo ha sostenido, ¿no? Y tú dices que no. Es que era, hay ratos o hay tiempecito que yo como que lo dudo, la verdad. O sea, ya tengo la duda. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que están pasando, por ejemplo, un accidente o algo y ya los pasan como, como que falleció de coronavirus, pues, y no, pues eso, óyeme, ¿qué pasó con eso? O sea, si se accidentó y falleció en el accidente. No, sí, y no digo que no tengas razón, tienes toda la razón, pero ¿qué cambia? O sea, nada, pues, nos quedamos igual. Exactamente, de todos modos no vamos a salir a la calle, los negocios no van a abrir, de todos modos la policía ya se puso en su plan de que si no andas en la calle sin cobrobeucas, te detiene y a ver qué onda y te lleva para tu casa. O sea, como quiera que sea, sea verdad, sea mentira, sea melón, o sea sandía, como dijo doña Marta, todos estamos en el mismo barco y no hay cómo cambiarlo. Entonces, yo ya me cansé porque ayer una señora hasta se puso a decir que no, y que era que los chinos y que hicieron en un laboratorio, yo le dije, ¿sabe que sí? A lo mejor sí, pues que sí, pero y el hecho de que sepa y que sí sea cierto y que venga de un laboratorio y que sí estén los gobiernos controlando todo esto, ¿en qué cambia? Nada, como quiera estamos igual, igual y si no existe, ya nos tienen. Todos nos tienen atorados, exactamente, ese es mi punto, ese es mi punto. Y si esa cosa existe, pues ya nos llevó la fregada. Sí, yo no estoy trabajando, no estoy ganando dinero, muchas empresas están quebrando, los del teléfono me están a obligar y ya se enojan, ya se enojan, ¿sabes por qué están enojados los que andan cobrando cuentas? Porque nadie está pagando. Sí, pues estamos iguales que todos, o sea, ellos también no tienen dinero. Ahora, ¿cómo funciona esta cuestión? Si usted tiene una cuenta de Telcel, una cuenta de Telmex, una cuenta de Megacable y no ha pagado, por la razón que sea, si tiene dinero ahorita no hay 40, el 80% de las personas yo creo no están pagando, ¿no? Entonces, si usted trabaja de eso, de señor, pague, pague, a ti te pagan el 20% de lo que se recupera. Es decir, tú le debes a Megacable, digamos, 300 pesos. Entonces, yo te lo digo a ti, señor, pague, y tú, ah, sí, sí, quiero pagar, es que se me pasó, y paga esos 300 pesos. Como yo fui el último que te hablé, a mí me dan 30 pesos de esos 300 pesos. Y si en un día le hablo a 50 personas, y de esas 50 personas pagan 30, de a 30, a mí me tocan 900 pesos en ese solo día. Y como nadie está pagando, como nadie está yendo a dar su dinerito, pues estos tampoco no están ganando nada. No están ganando nada. Por eso se enojan. Por eso están enojados, exactamente. Pero, bueno, es que, ¿de dónde les van a pagar la gente que se quedó sin trabajo? Oh, sí puede. No es nomás enchilame otra. Yo tengo Megacable, pues, yo creo que sí. En un ratito nos vamos a quedar todos sin internet. Que corten, de por sí, no tengo ya señal de internet. Así es. Sí, ya, ya, pues que lo corten, pues, ya. De una vez. Ya, pues, de una vez. Sí, sí, debemos, pues, de una vez. Y también Telmex, de Telmex, y pues. Así es. Si no hay para el recibo de Telmex, pues, ahí me disculpan. Y, pues, hagan lo que siempre hacen, córtenlo, pues. Ya nos pusimos tristes. Ya pusimos una canción triste, porque ya nos pusimos tristes. Sí, ya nos pusimos tristes. Porque en cuanto me corten el internet, ¿de dónde voy a sacar las notas? Las notas. Voy a sacar las canciones. No vamos a transmitir. Vamos a pegarnos con alguien que tenga internet. Lo bueno de esto, lo bueno de esto, que la gente que se está quedando sin internet, está regresando a ver la tele abierta y está regresando a oír el radio. Y nos escuchando a nosotros. No van a tener esta televisión para ver. No van a estar escuchando a nosotros. Más bien nos va a ir a nosotros aquí en el radio. Así es. Mucha gente nos va a escuchar. Qué bonito. Sí, 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 sí. Ah, bueno, un saludo a la operadora que confíe. Claro. Confíe, yo dije, ¿estará, no estará? Fíjate que lo está haciendo muy bien. Sí, 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 claro. Me da gusto. Me da gusto. Sí, no, y del mareado, doña Marta. Y este... Que lo paró la estatal. Sí, lo paró la estatal. Que recibió la engañada. Que recibió la engañada. Tengo mi bigote, dice. Con eso me curo. Con eso me curo. Tengo mi bigote de morza. Entonces, yo no sabía si estaba o no estaba la operadora. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Se me estaba acabando el tiempo. Entonces dije, pues, voy a confiar. Me encomendé a Huichilopozzli. Chucu, chucu, chucu. Y vámonos. Vámonos a corte, dije. Y si estaba. Sí. Una felicitación a la operadora. O sea, un aplauso a la operadora. Sí, claro, claro. Se lo merece. Del pueblo mundial. Sí, así, así. En este programa no ponemos risas grabadas, pues, ya ponemos aplausos grabados. Ándale. 5.27 de la tarde. Vámonos a corte de estación. Regresamos al Chaburruco Show. No le cambie. Vámonos al corte. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Estoy en mi casa porque no puedo salir porque hay un bichito coronavirus. ¡Está lejos! El Chaburruco Show está de regreso. Quédate en casa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Esta canción se volvió famosa. Mesa, mesa que más aplauda, ¿no? Esta canción viene de un table dance que se llama El Clímax. Ok. O sea, más no sé si sigue abierto. No recuerdo si estaba en Veracruz o en Cancún. Si hay alguien que sea adicto a los tables, que nos hable, que nos diga, ¿no? Sí, sigue todavía operando, ya no. Sí. Este, y fue la primera canción de un table hecha especialmente por un table, para un table, que se volvió viral, este, y no había ni internet. Se volvió viral en la tele y en este, y en los medios, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, pues ahí está. Me hace recordar cuando yo inicié mis... Alguna vez trabajé en un table, sí, la neta. Y es que ahorita que no hay chamba, y dije, pues voy a trabajar un table. Sí, claro. Pero no están abriendo. Sí, también están cerrados. Algún día trabajé en un table, en un, sí, se llamaba el Caliente Show Bar. Oh, y ahí, ¿de qué, de qué la...? ¿Bailaba? Ah, caray, ah, caray. Pero ya cuando vieron que yo no jalaba bailando, porque la gente no, los vatos no me veían. No, pues, ¿cómo? Y me sentí herido. Este, me pasaron de, primero de mesero, este, y luego me pasaron de, de... Y con ustedes vamos a iniciar la noche en este, que es el Caliente Show Bar. El DJ, ¿no? Sí, de presentador de... Claro, claro. Y ahí viene Zulpinia. Aplauso para Zulpinia. Detrás de ella viene Sturculata, ¿no? Y así, así, hay unos globitos. Claro. Este, y así, así, de eso, de eso, de eso me dieron chamba. Entonces dije, pues, porque al principio de esta cuarentena, y voy a hacer un comercialote, sin modo, el Jaguar, el Men's Club de acá de Cigua, hizo un comercial en la radio, que dijo que ellos no cerraban, y en el Facebook también dijo que no iban a cerrar, pero que iban a tener todas las medidas sanitarias, y este, y que iban a, a seguir, este, funcionando. Funcionando, operando, vaya. ¿Y a poco siguen otra vez? No, 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 no lo hicieron, no lo hicieron, no los dejaron. No se puede. No nos dijeron, a ver, de aquí. Ya iba a decir, oye, saliendo de aquí, vamos a ver. Tú no mandas aquí, le dije, tú no mandas. No, nada me gustaría más, chiquilín, te lo juro, pero le dijeron, no mandas tú, ¿no? Sí, no, no, es que no se puede. Ni a uno, ni al otro, ni al Quises, ya le dije, uno, vamos, y el otro. Ni al Quises, ni al Jaguar, los dejaron. Y este, no me preguntes cómo sé, no te puedo decir. No, sí, claro. No me preguntes, porque no te quiero contar la historia cuando íbamos bien contentos para allá y no estaba abierto. Ya estás descubriendo. Pero no te voy a contar eso, no te voy a contar eso. Entonces, pues así pasó, así pasó. Entonces, la nota es de la siguiente manera. Pues resulta que, ¿cómo se llama? El niño del cine, ¿no? No, 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 no tiene, no tiene. O cambió, no, 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 no. O cómo era, recordando al papá que hizo el cine para el niño. No, 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 espérame. Es que están haciendo un table, así por la ventana. Sí, se da cuenta que como un autoservicio, un autoservicio y pusieron en una ventana, o sea, en un ventanal, pusieron a la chava en la noche. Entonces, vas pasando por tu carro, este, tu carro, y ahí está la chava sentada. Ah, caray. Entonces, ya a la distancia, un billetito, y la chava baila, eh, eh, no se desnuda, no se desnuda. Sí, 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 claro, porque está en plena vía pública, me imagino. Sí, te hace un privado sin desnudarse. Claro, claro. Sí, entonces, este, pues así, así es. Y sí le echarán algo de billetes ahí a esa, a esa muchacha. Eh, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, claro. Lo que hace uno por sobrevivir. Ah, estar ganando, estar ganando una buena lanita. Y no sé, realmente no sé cuántas, cuántas chavas sean, ¿no? Claro, claro. No, para que te voy a mentir si te digo cuántas son. Sí, claro. Pero sí lo están haciendo, este, en el table, table a domicilio. ¿Cómo ves? No, pues, qué bien, o sea, encuentran la manera de, de solventar sus gastos de alguna manera en esta cuarentena del COVID-19, ya que a muchos nos tiene muy, muy mal ya, sin dinero, ya, ya no sabemos ni qué hacer. Creemos ya que termine todo esto. Sí, otro tipo de jalar. Precisamente por eso hay que cuidarnos, ¿verdad? Bueno, una cosa es que uno no cree y otra cosa es que rompamos las reglas. Si hacemos eso, pues menos sueltan, menos se acaba la cuarentena. Menos se van a poner de pretexto que nosotros no salimos. Que no, que no estamos. Y al final, si nos están engañando o no, nosotros vamos a terminar siendo los babosos, ¿no? Sí, pues, como quiera ya nos están. Así es. Y no. Ya nos tienen mal. Como decía un profesor, decía, yo tengo un hermano que, este, que es mejor que yo. Mejor que yo, dice todo. Y, este, y yo no sé, yo por más que he querido superarlo, no puedo. Entonces, yo no sé si él es muy chipocludo o yo soy muy pentonto. Entonces, dice, prefiero decir que yo soy muy pentonto para que él no quede bien, dice. Sí, entonces, este, así fue. Sí, pues, así es esto. Entonces, esto fue en Oregón, ya, ya encontré. Esto fue en Oregón y un club de desnudistas se negó a cerrar su centro nocturno. Y tras, se le giró para modificar su manera de atender los clientes. Creando un autoservicio donde las personas pueden disfrutar los bailes y, por parte de las estripes, mientras esperan una orden de comida y respetan la sana distancia. Ah. Ándale, pues, ¿cómo ves? Es que, mira, en el norte, bueno, todo Monterrey, Chihuahua y eso, en los tables y en Estados Unidos son diferentes a los de aquí. Claro, claro. Yo, yo escuchaba una estación de radio de Monterrey que se llamaba, este, ah, 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 ah. Rock, 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 Classic FM, Classic FM se llamaba. Sí, entonces ahí se anunciaba un table. Entonces, resulta que el table en Monterrey, vas al table y tiene una barra de comida. Ah, cariño. Tienen así como que salchichas, jamón, carne asada, así como un buffet de comida. de comida, entonces vas y pagas tu entrada, te sirves la comida que quieras y las chelas las vas pidiendo me han dicho, me han contado estás viendo las chelas y estás comiendo estás tomando la chela y estás viendo las bailarinas al mismo tiempo ya si quieres un privado ya lo ves con la chava entonces es el servicio que hacen de comida y de strippers, no como aquí que no te dan ni chicharrones me dijiste lo que fuiste que no te dieron nada ni cacahuate siquiera entonces esa es la cosa, dice la gente está muy entusiasmada, están felices de ver a otros seres humanos y de obtener la experiencia de un strip club yo le amo la ves no pues si, después de tanto tiempo sin verse, todos encerrados en sus casas, imagínate, algo de distracción algo de distracción si usted extraña el table pues haga esto y estoy viendo las fotos y las teiboleras con su cubrebocas ah caray no, no más así dice mientras la orden de comida es llevada hasta el cliente a bordo de su automóvil a quien además obsequian un rollo de papel higiénico por escoger el servicio llamar al aire si tenemos una llamadita aquí hola hola buenas tardes quien con quien tengo el gusto dice su nombre chapia yenda mendiola morantes de las altas torres y pérez corintia de la colonia y el cerebro mendiola morantes si ah este cual es su nombre me lo puedes repetir por favor chiquinquira para los blancos del cerro el tinaco nos está este marcando dime chiquinquira como estas como te la pasaste hoy que tal los payasos de hace un rato aquí en pedatlán fm te gusto el show si lo escuchaste ahí por la radio si lo viste si ah que bueno y cuéntame eh lograste este obtener regalos verdad eh no no te dieron no si te parece que por ahí te ganaste algún regalo no no quien se ganó el regalo este el jaboncito de guerrero ándale jaciel ariel si el jaboncito de guerrero bueno que bueno me da mucho gusto este que bueno que te reportaste hasta luego chiquinquira hasta luego hasta luego que estés bien adiós una canción una canción una canción a ver que canción la de nenecita la de que la de que perdón la de nenecita 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 yo te quisiera decir algo así va no sé cual sea nenecita 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 ya ándale pues vamos a ver si te podemos complacer como ves hasta luego chiquinquira que estés bien que bueno que marcaste la complacemos o no la complacemos no la complacemos soy un hombre adiós hasta luego yo soy un hombre sin sentimientos y eso fue maña de magaña adiós ya cuállale la vamos a tirar no 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 este no la vamos a complacer si hay un hombre sin sentimientos que 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 está amargado y ni aunque sea la chiquinquira le voy a le voy a complacer su canción como ves crees que deberíamos si es mi sobrinita está chiquitita pues cántasela no pues es que no 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 yo tampoco me la sé donde voy a sacar la canción si no me la sé aparte está difícil la nenecita soy la nenecita consentida suavecita o algo así me dio la nenecita o algo así pues es que para saber cuáles canciones les enseñan tantas canciones en el kinder ahora todavía me hubiera pedido no sé este la ley del monte o este o no sé este me hubiera pedido triste canción de amor o o el ADO o no sé todavía pero la nenecita la nenecita que bueno si si me está escuchando doña Marta por ahí su nieta doña Marta si que le mande un mensajito le conocí lo impertinente de doña Marta mándenme mándenme un mensaje ahí con el nombre de la canción si es así nenecita pues igual díganme que sí o mándenme un mensajito con el nombre y ya vemos si podemos y si no el locutor enmascarado pues ya la cantamos la cantamos con el locutor enmascarado ahí está bueno ella fue la chinguinquira y esto es el Choburroco Show nos vamos al corte de estación el Choburroco Show está de regreso huevos con aceite huevos con aceite huevos con aceite y limón huevos con aceite porque tengo mis millones y chamacas de a montón soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies si nombre respetable de los hitters ándale así es así queremos ser nosotros al final así un hombre respetable este la canción de la como se llama nena la va a poner Valdeolívar al final del programa ok si ah bueno ahí si nos escuchan al final del programa las complacencias terminando el programa ahí las va apuntando y ella las pone este porque si entonces resulta que un vato este llamado Kalil Rafa la cucha capona si pancha la cucha el llamado pancha la cucha capona este hace treinta años hace trece años trece años claro era no tenía hogar y era adicto a las drogas ah caray pero le metía bonito mano hacía todo le metía la marihuanita que el que el polvito blanco que si 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 yo creo yo creo que por eso no tenía no estaba estaba jodido vivía en la calle vivía en la calle el vicio el vicio realmente pues acaba al último hasta con tu vida el amor acaba si entonces este pues dijo un día ya no quiero ah caray ya no quiero ya no quiero drogarme porque entonces ya no ya no quiso ya no quiero ya no quiero ya aquí aquí llegó yo ya no voy a ser drogadicto ya no voy a ser vicioso ya pum y decidió cambiar su estilo de vida caray y en que gran ejemplo que bueno si y en este pues en 2001 sobre una una sobredosis unos paramétricos lograron salvarle la vida que debían de haber unos para drogadictos no paramétricos sobredosis por la droga entonces le salvaron la vida en 2001 y ahí fue donde dijo no pues sabes que ya me lo ya vi la canaca de frente ya dijo vi la luz y casi ya iba caminando que dijo casi ya iba a entrar y no vi un túnel al final si la luz al final del túnel dijo no pues ya aquí muere porque si no un pelo gallo si claro entonces pues cambió su vida y que que crees que llegó a ser que ahora es multimillonario mira quien iba a pensarlo o sea después de que andaba en la calle como lo hizo vendiendo vendiendo tacos de cuchara como lo hizo este pues con los smoothies ¿saben lo que es un smoothie? es como un licuado como el jugo verde como el jugo verde que venden así que trae así como que que es nutritivo y todo claro este pues él empezó a hacer batidos smoothies tras superar su adicción a con las drogas Calid empezó bueno pancha la cucha capona empezó a conocer los beneficios de los smoothies o batidos saludables y pronto comenzaría a venderlos a tal punto que se hicieron populares entre los residentes de Malibú en Los Ángeles y cito mucha gente de fuera venía a la Riviera Recovery solo para probar mis smoothies era bastante embarazoso ya que esa gente no formaba parte del programa de Riviera Recovery o sea Riviera Recovery es como un centro de rehabilitación pero público claro claro donde este le ayudan a los que a la gente que no tiene hogar o sea si tú no tienes casa y andas así todo chachalaco ellos te dan un techito un hogarcito donde pasan las noches te dan comida claro claro lo que se puede digo no te van a dar el pollo a la cordón blue claro claro pero si te dan ahí una sopita unos frijolitos cuando menos un techito entonces él dijo yo ahora ya ahora voy a ayudar entonces él servía la comida es como un albergue y dice esa licuadora que tienen ahí que no pues nadie la usa ah pues lo uso yo si usa entonces recolectaba frutas en los en los mercados locales oye que esta pues está más yugadita pero me regalas llévatele llévatele claro y este y así así andaba entonces así a sus licuados se los daba a las personas que andaban ahí a los que andaban a los que pedían ayuda claro claro entonces eso hizo que se hicieran famosos y pues ya llegó gente que no era indigente gente que si tenía casa y que si tenía dinero y nomás iba ahí a probar y empezó a cobrar anda que era dólar que era dólar según el sapo la pedra y que se vuelve millonario fíjate tiene su en el new york times tiene su le hicieron una entrevista y toda la cosa yo creo que a lo mejor este amigo como que hizo pacto con a lo mejor con yo si me ayudas a no morirme me echo ganas y me bendices a lo mejor también él pues le regaló mucho adiós a lo mejor hizo pacto con el diablo y le dijo si me revives si me haces millonario te doy mi alma y este y pues el diablo hace que le gusten los batidos a la gente son las dos las dos cosas que tú le vas al bien yo la voy al mal entonces este las dos pudieron haber pasado simplemente tuvo suerte simplemente tuvo suerte y y se vendieron estas cosas y eso que el del infierno soy yo tú sí pero nomás vives ahí pero no eres maloso ah bueno eso sí tú nomás rentas ahí ah ok ah entonces nomás que ahora pues y luego sacó un libro ya después sacó un libro este que se llama I Forgot To Die ah caray que quiere decir me olvidé de morir y ahí es donde cuenta toda su historia toda toda su historia todo lo que vivió andando en las calles con el drogadicto yo creo ah sí qué historia qué historia y qué cambio dio sí qué gran ejemplo y yo creo que sí a este cuate yo creo que ha de donar mucho de su de sus ganancias a ayudar a los a los monos como estos que no cargan claro yo creo que a los albergues esos sí a lo mejor la marca su marca se llama Sun Life que quiere decir sol de vida ah sí yo creo que sí era lógico y son orgánicos o sea no le echan nada de conservadores claro tratan de ser lo más limpio posible lo más limpio posible claro sí sí entiendo hay que empezar a vender nosotros licuados de plátano sí verdad aquí afuera sí imagínate le pedimos prestado ahí a un lado del portón licuados de plátano con zapote de fresa con guayaba me suena me suena de con hielito ¿de qué? con hielito y toda la cosa de frambuesa con mezcal es el que más se va a vender claro no hombre si te pones una venta de alcohol aquí y luego más ahorita que estamos en cuarentena no hay dinero para comer este mezcal mata cualquier bichito que traiga adentro sí la verdad sí sí este es el remedio este con esto y luego le echamos tabaco para que por si acaso y peto bismol ya hacemos la medicina que que contrarrestre que contrarrestre el coronavirus el coronavirus la enfermedad del COVID-19 mira nada más así es aquí le pedimos prestado un pedacito el portón ahí a a don Valdeolívar ándale vendiendo licuados de esos y este transmitiendo el chavo rojo ándale cada que compre uno le damos un saludo en la radio ándale me parece funciona funciona muy bien canciones no vamos a poner no vamos a poner espérate a lo mejor sí porque ya estando aquí ponemos una bocinita si vendes mezcal la gente no vamos bueno si vamos a poner pero no vamos a complacer que quieras no 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 vamos a poner no pidan canciones porque no se complacen ándale y soy malo como la carne de cuche que me importa y me van a comer los cuches que me importa sí entonces esa es la situación vámonos al corte tienes algo que decir antes de irnos al corte o ya estás saluditos saluditos ahí a la miscelánea emily miscelánea a Hugo también a doña Pule a Gerardo Molina a emily que hace un rato se reportó bueno pues a todos ellos a don Francisco Rogel el F1 me dijo un saludote al F1 a don Francisco Rogel hombre un saludote a don Benicio Rogel también vamos a corte de esta canción se acabó la primera hora del programa que rápido nos vemos al ratito pausa y volvemos y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores chocolates rapidín yo me eché un rapidín rico de principio a fin juego, juego, juego de amigos pónganse listo que va a comenzar juego, juego, juego de amigos y si tú aciertos un beso ganarás juego, juego, juego de amigos letras y números preparen ya juego, juego, juego de amigos así es juego, juego juego de amigos esa es la canción de Luis Miguel ándale cuando su película era de ya nunca más cuando estaba joven cuando le cortaron la pata mi pierna papá mi pierna mi pierna papá mi pierna y la tenía ahí en un hueco del colchón sí sí como no era efecto especial sí claro entonces ahí estaba cómo cómo han cambiado los niños los niños que éramos hace 30 20 años a los niños de ahora son totalmente diferentes sí diferentes sí es verdad sí como que crecen más rápido tienen más acceso a la información yo creo porque como que dicen cosas que anteriormente nosotros no sabíamos decir nos protegían mucho en los adultos bueno o nos protegían o no nos dejaban conocer las cosas exactamente ahora en las redes sociales se ven muchas cosas que está al alcance de los niños sí tal vez eso eso influye mucho pues sí sí influye mucho el celular la tablet no sabía porque tiene un bichito coronavirus y en ese tiempo no hubiéramos una niñita pequeñita no hubiéramos entendido no 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 para nada o sea de hecho desde bebé siempre yo me acuerdo que traían a los niños acostados todo el tiempo de hecho ahorita ahorita el bebé pues ya quiere andar este parado y bien recortaditos sí no 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 está todo muy muy cambiado con los niños del pasado o los de ahora y sobre todo que la relación que teníamos con los adultos era diferente antes antes los niños respetábamos a las señoras y a los señores claro si un señor un adulto nos veía siendo algo malo algún alguna travesura te llamaba la atención y tú te cuadrabas aunque no fuera tu papá cualquier adulto y si te ponías tú por tú con el grosero cualquier adulto tenía agarraba una vara y te variaba o te llevaba con tu papá y decía señor aquí está haciendo esto sí te daban unos varazos ahora no cuando le llamas la atención chavito no usted que se mete que yo hago sí me pasó apenas en Palos Blancos un niño está recién operado del apéndice le reventó y los doctores bueno lo salvaron pues el niño no tiene mucho yo creo tendrá unos 3-4 meses y ya anda haciendo fuerza en la calle corriendo entonces yo no le llamé la atención al principio simplemente le dijo oye ten cuidado porque esas operaciones son peligrosas tienes poco tiempo no te vaya a pasar algo no corras no hagas esto no pues me contestó bien mal grosero y está está pequeño tiene como 8 años me dijo no tiene como unos 10 años ya y a ti que te importa no tienes por qué decir nada porque esto no te incumbe a ti le incumbe a mi papá y sabes por qué son así de valientes de bragados porque sus papás los apoyan en ese sentido es decir aunque el chamaquillo está haciendo algo que sí realmente es incorrecto no sé por qué se mete porque sí contestándole mal a los adultos yo pues en mi caso a mí me educaron diferente sí sí a mí también sí o sea a mí me decían no no si vamos a ir a un lugar te quiero sentadito desde aquí te lo digo porque si andas corre corre brinque brinque entre los adultos que estamos platicando llegando nos arreglamos la chancla voladora sí o sea o si estaban platicando las personas grandes los adultos no podíamos interrumpir la plática yo creo que todavía no se puede bueno dada la circunción tiene que haber un contexto no siempre es general pero yo creo que sí debería de ser a ver los niños hay conversaciones en las que no se pueden meter hay conversaciones en las que sí porque sí los papás de antes los antiguos astronautas eran muy recios en ese sentido exageraban ese punto a lo mejor estaban platicando cosas sin importancia y no te dejaban meterte pero tantito uno escuchaba una plática y nomás con que te vieran ahí escuchando la plática párate y ve a ver si ya puso la marrana y ahora te contaste las marranas no ponen sí pero si las marranas pares no ponen no si ahora los niños tienen una forma de ser muy muy diferente a la nuestra que la cosa como como es el cambio los juguetes bien diferentes antes hubieran trompos canicas ahora puras tablets y eso provoca que los niños sean obesos y no salgan a la calle porque no se mueven no se mueven no hacen ejercicio y luego son bien marimbas los niños de ahora son bien marimbas este platicamos los días que antes era cosa de agarrarse a trompadas no defenderte si alguien te decía algo agárrate a trompadas y gánate el respeto a los demás era eso yo la gente la gente bueno los papás de ahora que son también son marimbas son bien marimbas los papás de ahora porque ay como mi hijo se va a pelear si o sea y más los de 25 para abajo 25 para abajo son bien marimbas los más jóvenes y los más jovencillos son bien marimbas o sea digo una cosa que la violencia que no se que yo vi peleas cada tercer día en la secundaria a la hora de la salida nos peleamos peleas tras peleas tras peleas tras peleas en la primaria conocí uno que se llama Daniel Chávez Daniel Chávez García yo llegué a sexto a Guerrero entonces este chavo estaba flaquito y chaparrito pero era leyenda en la primaria porque un día se peleó con un chavo de la secundaria y le ganó o sea él iba en quinto y el chavo iba en segundo de la secundaria y estaba más grande la secundaria y la primera estaban pegadas los dividió una barda se pasó un balón y pásamela chamaquito no te pasó nada y se enchila el superior el superior claro y pues se salta no me vas a pasar no te lo voy a pasar y se empiezan a liar y que le dan una correteada al de la secundaria y entonces se murió cuando dices es que se van a matar no se matan y era forma de ganarte el respeto de los demás porque ahorita llega el bullying y te hace tú eres bien boboso claro ya empiezas a chillar no 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 o sea no voy de acuerdo que seamos violentos pero tampoco voy de acuerdo que nos dejemos yo realmente estoy en contra de la violencia muy en contra de la violencia me caen mal los violentos pero me cae peor la gente que no sabe defender no soporto a la gente que no sabe defender claro claro por eso voy y les pego a mí un chavo te digo que yo llegué si acepto a la primaria había dos cuates tenían que ser dos para ser cuates entonces estaban bien altos y bien gordos entonces pues el chilanguito lo agarraron de bajada caray y este y uno de los dos cuates me pegaba todos los días como por un mes completo todos los días a la hora del recreo me agarraba y pa me pegaba golpe en el panza o me jaloneaba después el otro cuate se dio cuenta que ya la había agarrado de costumbre entonces el cuate malo me pegaba y el otro llegaba al cuate bueno y me defendía y se empezaban a pelear y se agarraban se empezaban a agarrar a golpe yo me iba escurridito para el salón y ahí lo dejaba peleándose pero el cuate malo si me decía defiéndase méndigo defiéndase defiéndete y yo no me defendía hasta que un día dije pues me voy a defender y me pegó pero me defendí desde ese día no me hizo nada ya me gané su respeto el bullying es cuestión de ganarte el respeto claro niño que me está escuchando si te hacen bullying pues adentro de la escuela no adentro de la escuela no espérate porque va contra las reglas pero espera dile como este como Godinez vas a ver a la salida eso me te estoy esperando ¿cuántos muertos viste tú por eso? no de hecho yo en la primaria me peleé una vez porque me pegaba bien feo no peleaba pero no me buscaban pleito solamente uno si un niño me buscó pleito pero no estábamos ya en la primaria me buscó pleito en la primaria y no le hice nada me fui a la casa y en la tarde salí a jugar basquetbol a la cancha y ahí me cayó entonces ahí empezó a decirme cosas y me quitó el balón y se arma la ribambalada sí o sea yo no le quería pegar estamos viendo querido auditorio como el chiquilín le pega un gancho al hígado ¿a cómo se llamaba? ¿o cómo le decimos? de hecho se llamaba Abel también vamos a cambiarle de nombre porque no quiero que me pegues hay que poner la cucha pelona estamos viendo como el chiquilín le pega un gancho al hígado a pancha la cucha capona que no se defiende y está en el suelo está en el suelo y el chiquilín lo patea y las patadas boladoras de pancha la cucha capona este hombre esmascarado que no sabemos su identidad no o sea yo no quería pelear o sea elegir al hígado y qué te decía tu papá no tu mamá no no si peleaste pego no 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 provoques pleito eso eso pero si venías todo golpeado y este y qué te pasó qué te pasó es que me pegó fulanito ay por qué te pegó no pues es que yo no le hice nada ah no le hiciste nada pues para la otra si te vuelve a pegar si tú no lo haces nadie te vuelve a pegar te voy a pegar yo más fuerte para que llores con ganas yo ese día dije bueno si de todas maneras me van a pegar pues me voy a defender y este en una de esas aventé el balón y rebotó y me cayó por suerte no lo agarró él me cayó a mí pues ya me había ya me había enfadado venía corriendo querérmelo quitar de las manos me lo arrebataba o sea no me dejaba jugar ni más por su gusto de él así que así como venía de frente se lo dejó ir en el estómago que programa tan loco empezamos con los niños terminamos con la violencia vamos a un corte de estación un corte de estación muy violento vámonos sí y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores la calidad no tiene precio cortinas y telas poncho le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabair telas aguado telas en pino telas a largo y ancho deseado y telas a corto o a largo plazo porque comprar en cualquier otro lugar sería un albur telas poncho es su tienda de confianza diablo con vestido con vestido diablo con vestido azul el diablo con vestido sí tú no lo conoces que vienes del infierno no lo he visto con vestido vestido desvestido vale o sea con vestido de mujer a eso me refiero aquí aquí o sea ahí está el diablo con vestido azul pusimos esta canción y fíjate que cuando pongo las canciones yo creo que la gente está en su casa ¿por qué pondría esa canción tú? no pues no sé y ya tratando de adivinar sí claro es lo bonito del programa diablo con vestido de los hiters sí que las canciones son la clave del del tema que se va a hablar se va y ahorita vamos a hablar de los demonios de Tasmania ah caray no encontré ninguna canción que hablara de demonios dije pues el diablo con vestido el diablo con vestido puede haber puesto la de vena Tasmania pero se me hizo demasiado predecible claro claro entonces resulta que los demonios de Tasmania se están extinguiendo por una una situación muy muy rara en su hocico su hocico que son como perritos sí claro pero son marsupiales son de la familia de los tlacuaches y de los tejones claro claro entonces en su hocico les empiezan a salir en general tumores un montón de tumores en los hijos se enferman les salen tumores y pa se mueren se estaban el hombre no los caza no siguen para nada claro no siguen ni para hacer cinturones ni nada no sí entonces no tenían un un este enemigo natural nadie los cazaba ellos se comían comen de todo entonces empezaron a enfermar sí y es el marsupial carnívoro más antiguo del mundo y no había evolucionado en todos estos años ¿no? siempre ha sido el mismo siempre ha sido desde hace años miles 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 de años más antiguo del mundo imagínate y no habrá un un veterinario que se ponga a estudiar la situación está demasiado rara sí claro porque la población de los demonios de Tasmania se redujo el 80% o sea si había si había un millón quedaron quedaron 200 mil son poquitos se murieron casi todos sí pero en las últimas los últimos 20 años pasó esto y los científicos decían que en un entre 25 y 35 años iban a desaparecer que ya iban a ya no iban a ver demonios de Tasmania claro entonces los demonios de Tasmania en un muy corto periodo de tiempo evolucionaron ah caray ah Digimon ah ah demonio de Tasmania digimon ah demonio mon entonces este empezaron a a cambiar y los nuevos ejemplares son inmunes a este no les pega a la enfermedad esta sí pero están cambiando la forma del hocico eran más chatos ahora son más este más largos ah caray entonces están evolucionando y el el este la enfermedad no les está afectando entonces están recuperando si era un virus una bacteria o algo así ya no les pega ya no les pega yo creo que algún médico o alguien encargado de esto como que hizo una cruza no de diferente no 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 nadie 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 metió mano solitos sí dice los hallazgos sugieren que este mastrupial más antiguo del mundo está transformándose en un corto periodo de tiempo de entre 4 y 6 generaciones para resistir este tipo de cáncer que los aqueja claro claro sí oh pues buena noticia para ello porque ahora con la nueva evolución pues no le va a afectar esta enfermedad y esto viene a apoyar a lo que a lo que yo decía el otro día que nos dejen que nos pegue el coronavirus y a lo mejor si se va el 80% de la humanidad ay pero los 20% que queden van a ser resistentes al virus claro lo malo es que habemos mucho que no nos queremos morir lo malo es que nos toque a nosotros apenas estamos iniciando con Chaurruco espérate si verdad entonces nos toquen porque ya nos vamos encarreando y la gente nos va a extrañar demasiado claro si viste la de los los vengadores la de Thanos si claro por partes la mitad yo soy yo soy yo soy Thanos team yo digo que Thanos tenía razón yo le apoyo a Thanos llámame llámame Haze llámame este Huley como quieras llamar Thanos tenía razón es decir yo estoy yo apruebo que Thanos agarrara y diga paz y la mitad de la población de los seres vivos no nomás de los humanos de los seres vivos se vaya al cañón ah caray porque nos estamos acabando los recursos naturales bueno si es una forma de entonces a ver de verlo y es que no dijo lo bueno de la teoría del plan fue que fue que al azar o sea uno si y uno no y me vale a ver a como nos caiga hechos un volado y los que caigan sol se mueren y los que traigan águilas se mueren y digo viven entonces ahí ahí no él no él no no era no era no era este no seleccionaba pues no no es por preferencia no lo hizo que mi compadre no se muere si mi compadre le tocó se muere así así de ley claro claro entonces la mitad pela gallo y la otra mitad vive entonces y viste en la película que el planeta se empezó a regenerar las ballenas se limpiaban todo bien bonito entonces yo creo que Thanos tenía razón bueno hasta cierto punto bueno pues quizás sí porque si mucha gente no viviera tanta gente en el planeta en el planeta no habría tanta ahora este como es tala de árboles sí necesitamos menos comida menos recursos menos todo ahora está mal que haya matado gente sí está mal no lo apruebo eso sí no lo apruebo pero ya después que los mató querían regresar a todos no pues ya déjalo así ya ya se mueve así del COVID-19 verdad sí sí va a quedar mucho aire para los pocos que queden no va a haber tanta tala de árboles y los que queden vamos a ser más fuertes vamos a ser como si yo como que sí yo ya también estoy firmando mis tres cigarros diarios para que no me haga el COVID-19 por el tabaco bueno pues ahí está vámonos ojalá que los demonios de Tasmania sigan 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 adelante vámonos pausa y volvemos esta es una información muy importante el doctor López Gatel acaba de informar que ya no hay decesos repito ya no hay decesos solamente hay de tripita de lengua y de buche para el que quiera gracias El Chavo Ruco Show está de regreso quédate en casa en lengua para empezar y otros tacos de su aperro seis de bofe y de guajar tacos los de canata los tacos atrapalos ya atrapalos ya atrapalos ya atrapalos ya hay que atraparlos ya hay que atraparlos tan 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 Pokémon Pokémon así es este ah estás diciendo no estás preguntando que si era el mismo que hizo la canción de Pokémon ajá con el que hizo la canción de no no es el mismo lo que pasa es las mujeres las canciones de haz de cuenta todas las canciones de comerciales se parecen claro claro entonces todas las canciones de inicio de de caricaturas japonesas se tienen que parecer si no no nos gustaría claro claro entonces cuando tú escuchas tengo que ser siempre el mejor mejor y dices ah no le cambio hay que ver de qué se trata está chida la música está chida la caricatura sí ahora ¿por qué crees que puse la canción de Pokémon? es la clave del siguiente tema sí pero no sé de qué se trata el siguiente tema haz de cuenta que les voy a dar un consejo a los que me están escuchando y a ti chiquilín si un día llegas a tener un niño no vayas marihuana a bautizar a los niños ah caray ok una madre de Veracruz en México en Veracruz México quería llamar Pikachu a su bebé de pocas semanas hazme el favor o sea sí yo creo que hasta con todas semillitas si se las fumaban todavía Goku Gohan todavía Pikachu pero Pikachu yo creo que muy fanática de la caricatura sí pero no sabe ni siquiera si le va a gustar al niño o la niña no sabe si le va a gustar puedes ponerle Azketchup o Misty o Brook que son los protagonistas humanos de la caricatura le quieres poner Pikachu o sea está bien que esté bonito el animalito pero Pikachu nomás falta que diga como se llama Pikachu va a echar truenos ¿cómo se apellidará la señora del hoyo? ¿y cómo se dice Pikachu del hoyo? o sea según el portal crónica de Veracruz la mujer llegó con la idea de registrar a su niña con ese nombre pero el registrador encargado logró convencerla de no hacerlo digo es que hay gente que se pone necia ¿cómo crees? que se llame Brian Brian está más prieto que tú o sea no manches está más prieto que Michael Jackson o que se llame el Kevin y el Kevin está así costachiquense o sea no manches pero Pikachu pero Pikachu donde me le hubiera encontrado le hubiera dicho Pikachu attack truenos o sea no señora por favor y no dicen el nombre de la señora el que estaba todavía por respeto sí nos vamos a aburrir más todavía como te digo Pikachu del hoyo aguado entonces Juan de antes segura encargado registro civil le argumentó a la mujer que pensara muy bien su decisión además de que tiene órdenes de evitar cualquier nombre que pueda derivar en prácticas de aquí dice manoteo pero es el bullying claro claro como Pikachu o sea no 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 puedo no puedo con eso señor al final yo creo que si estaba drogada porque dice al final la mujer no registró su hija con el nombre de Pikachu pues no tenía ningún documento para iniciar el tránsito o sea fue sin documentos sin 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 el documento del hospital que te dice que ahí la fe la fe de nacimiento la fe de nada yo creo que por eso no se pudo también si por eso por eso no se pudo entonces no llevó ni su acta de su credencial del IFE entonces yo creo que si va drogada no estará que si yo creo que estaba por ahí en algún callejón y pasó a recoger a su hija y dijo pues aquí al registro civil y en el callejón pues yo creo que estaba echando los fumales como locomotora chacuaco o que se metería o sea que pararía a chiquilín que pasaría si le pongo picacho a la niña y luego yo gano te dije fúmale 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 chiquilín así déjale que pasitos que pasitos tan cortitos con tamaño zapato dame de esa señora no manches pikachu pikachu señora no haga eso la señora que nos están escuchando por favor no se droguen pikachu de la colina no se no se droguen señora si se van a drogar no dañen a sus hijos poniéndole esos nombres tan imagínate ya la niña de 6 años llegando a la primaria y que lo primero que le iban a gritar atractueno no manches la iban a vulgar pikachu yo te elijo el novio yo te elijo después de como a los 16 años quiere ser mi novia no pikachu yo te elijo o sea no manches no pues que mal que mal que mal como esos que le ponían usmail usmaila si llego a pasar usmaila es que había gente y si pasó como dos veces te lo juro que fue fue real había personas por lo regular indígenas que venían gringos y pues pues metían con las muchachas indígenas no sabían leer ni escribir ah caray entonces este pues mandaban cartas desde allá a Estados Unidos pero nunca supieron el nombre se carteaban y no supieron el nombre entonces en el sobre decía usmail que quiere decir correo de Estados Unidos ah caray entonces la señora pensaba que él se llamaba usmail usmaila y vos le puse a la chamaca usmaila si llego a pasar o el maciosare ah si o hay personas que nacieron el 20 de noviembre la verdad es que antes se estilaba que si nacías el día de San Patricio te ponían San Patricio claro si nacías en el día de San Jorge te ponían Jorge y si así San Procopio te ponían Procopio así seguramente pobrecito de uno no si o sea no pensar oye pues no es necesario ponerle como monazgo como nació entonces los que nombres están feos el 20 de noviembre si hay santos que se celebran normales como estos de San Jorge San Abel si si claro pero la mayoría de los calendarios le ponen pues se festeja el aniversario de la revolución claro pero como no cabe aniversario de la revolución en los que están chiquillos decía Anip de Red Anip de aniversario y de Rep de la revolución entonces le ponían al pobre chamaco Anip de Rep y luego lo peor es que tan 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 güey estaba la persona que ponía el nombre como el del registro civil ¿por qué hacía eso? o sea no o sea no y le decían mira y dicen en el calendario y otro ah pues sí así dice sobre todo los pueblitos de antes es que mira cuando yo llegué a Tecpan en los años este 90 todavía era un pueblito y y iba en los 80 a Tecpan y era un pueblito o sea en los años 90 yo llegué a Tecpan en 1992 el 80% de la población fuera de las ciudades no sabía leer ni escribir había mucha 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 gente que no sabía leer ni escribir mucha 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 gente que no estudiaba yo creo que era la falta de maestros eso era lo que también allá y a muchas aparte de que nosotros estamos viviendo con los autistas astronautas estos serían los antiguos 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 astronautas los abuelos de nuestros padres a muchos no se les hacía necesario aprender a leer y escribir y no mandaban a los niños a la escuela entonces se juntaban la comida con las ganas de comer por pláticas de mis abuelos he sabido eso que anteriormente los ponían a sabes que no la escuela no mejor este vas a ir a aprender a hacer por tu vida vas a aprender a sembrar a cocinar a vender tortillas a cocinar de hecho mi mamá desde los ocho años ya echaba tortillas prácticamente eran sirvientas las mamás mi mamá desde los ocho años ya echaba tortillas ya lavaba ropa ahora hombres ahora hombrecitos de ahora que se llamen hombrecitos deben saber a cocer deben de cocer con el lo de aguja deben de saber cocinar deben de saber todo lo que sabía ser una mujer hombrecito que se llama hombrecito que no necesite de nadie para que no ande pidiendo sirvientas claro y las mujeres deben de aprender a valerse por sí mismas de hecho ya hasta un tiempo de un tiempo acá anduvieron peleando la igualdad de género sí sí yo me acuerdo de eso yo una vez yo siento que la la muchacha de loxo se enamoró de mí me cargó el botellón hasta el carro si eso es amor si eso no es amor no sé qué sea vamos a la corte de estación y regresamos pausa, pausa y volvemos no le cambie al chaburruco show como una forma de respeto al público este programa no tiene risas gramada no me simpatizas tú a mí no me simpatizas cuando te mueres este risa esto es el chaburruco show moja las calles moja tu pares con mi agüita amarilla la 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 mi agüita amarilla chiqui mi agüita amarilla si ama la canción caray si si ama mi agüita amarilla pues no son una canción que hablara de popón y papel de baño entonces pues dije mi agüita amarilla se parece por ahí va resulta que en japón este pues hubo compras de pánico no ah caray hubo compras de pánico y comprar ya es que si por eso de la cuarentena que no iban a salir y no falta el baboso que estuvo comprando papel de baño a lo bruto a lo bestia pues que pensaban nomas de ir al puro baño y no ingerir alimento pensaban que en vez de estornudar cagaba a uno ah caray o que pensaban que pensarían que el covid-19 se infectaba ajá te da chorro jajajaja pues en favor muchos de los que no pidieron comprar papel higiénico recurrieron a robárselo ah caray y una tienda dijo pa mis pulgas a tatí dijo entonces maldijo sus papel sus rollos de papel de baño ah caray y que que les pasa a los que a los que a los que a los que compran o obtienen este papel pa allá voy pa allá voy pancha la cucha japona japonés porque no puedo pronunciar su nombre pancha la cucha japona que trabaja en en una tienda de la prefectura de ni gata pues notó que la gente se robaba los rollos de papel ¿no? y entonces dijo algunos dueños de las tiendas usan imágenes de ojos para dar la impresión de que están atentos a los posibles ladrones o sea le ponen ojos arriba dibujan ojos y lo ponen así como te están viendo chavo que era más fácil poner una cámara porque el japonés es muy muy supervicioso entonces me están viendo los espíritus ah como el rey julio ajá andale andale los espíritus del rey junio entonces los kanji a continuación implica que si alguien toma el papel higiénico de la tienda un monstruo ambiente los persiguirá y los devorará ah caray y pancha la cucha capopona cuando me habló por teléfono me dijo lo hice como una broma pero parece que estaba funcionando como la gente como como la gente está robando papel higiénico quería que esto lo sorprendiera y pensaran que podía ser embrujados la gente es muy supersticio en japón dijo dijo pancha la cucha capón en japón así es la gente y luego pues ya no se roban tienen miedo de que un monstruo se los siga y se los devore la inocencia empezó a bajar por eso digo en los bancos hay que poner una una carota así unos ojones así por aquello de los asaltantes y le vamos a poner si te robas esto te va a caer la maldición de tehuacanibrandi ah caray cuál es esa es la cruda que te pegas y tomas tehuacanibrandi no pues más seguro que esa sí les caiga si se roban tantos millones de pesos van a beber aquí la maldición es que te cae la cruda sin tomar ah caray esa es la bronca esa es la bronca no es tanto ya me puse en qué pensar pues ahí está la cosa ya casi terminamos el programa y pues qué le vas a pedir hoy a la rosa Agualupe pues que me cuide me proteja igual del COVID-19 que proteja a mi familia que me proteja era muy básico chiquis pide lo mismo pídele dinero marmaja bueno así también pídele un carro último modelo pídele que Valdolívar ya aunque sea ya no coge aunque sea que me dé un de ese monociclo como el que creíamos payasitos hace un rato aquí andaban en el monociclo hubieras visto bueno yo le voy a pedir que la gente ya no puede ser con piel por el dinero tanto dinero de veras vamos a pedir que pongan un table de esos como el de aquí en la calle que pongan uno ahí por palos blancos andales también y otro aquí en el semáforo este que yo vender batidos y hacerme millonario le voy a pedir que los demonios de transmania sobrevivan este que la gente ya no va le quiera poner el picacho a su hijo no manches que ya no formen tanta marihuana oye si te hace millonario me invita me invita a tu chalán para alcanzar imagínate que mi papá le hubiera puesto el picacho a mi hijo carnalito porque te pusieron ese nombre carnalito y pues que que el papel de baño no se roben entonces vamos a decirle a la rosa de la lupa que nos cumpla todo esto ahí te va ahí está ya somos y antes de irnos que doña Marina si hay gacho pozole para hoy ah si claro oye Marina le vamos a caer el pozole si nos va a invitar pues ahí está eso es lo que pedimos a Rosa Agualupe y sin más que agregar o tienes algo que agregar algo que decir felicitar a los niños hoy por ser el día del niño muchas felicidades chiquín quira pediste es una canción al final ahorita al terminar el programa pues te pondrán tu canción chiquín quira yo no voy a felicitar ni un chamaco yo si yo si voy a felicitar al jaboncito de guerrero son muy mal portados son muy groseros son muy nada muy berrinchudos hasta que se porten bien y cooperen para el programa si así es al jaboncito de guerrero de ahí del cerro del tinaco a la yorubi a mi hijada que está escuchando el radio están comiéndole los dulces ahorita estás en caso si yo creo que si también estás en caso además además antes de irnos este programa no es para niños o sea no está bien que haya hablado la niña con todo gusto decimos la llamada platicamos con ella pero este programa no es para niños decimos muchas barbaridades señora señor o señor usted verá si deja que la niña escuche el programa va a aprender mucho pero va a aprender mucha grosería albur entonces después no me diciendo que porque es la moda de ahora si ves a un niño y le hablas con que le hable ya te está albureando claro yo no quiero ser el culpable chiquín no quiero tener eso en mi conciencia ya como quiera ya van a siempre mira a la chiquín que era como me hace me la aplica la chiquín que era a veces digo una cosa y que ole que pasa o sea chiquín que era bueno y eso para que veas esa no me la sabía déjame la apunto no doña marta doña marta también ya terminamos eso fue todo por hoy muchas gracias por habernos escuchado jueves ya mañana mañana aquí nos vemos adiós mañana aquí nos vemos mañana junto a las 5 de la tarde adiós di adiós di adiós chiquilín di adiós chiquilín ah muy bien me faltó eso sean excelentes unos con otros y sigan rocanroleando nos vemos mañana adiós chiquilín adiós chiquilín al deporte pues sí señor no se olviden de sintomizar este canal a este gran festival de adiós chiquilín de adiós chiquilín que es el proyecto de adiós chiquilín que es la vez